Ven, feliz, solamente cuando tomas No llenar ese vacío, porque únicamente el mío Por eso es que te abandonas Si es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu amor le alzó mi copa, porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije, corazón Y en la cima ese cabrón, siempre tiene su castigo Lo voy a hacer Y dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supigues Yo ya no vuelvo contigo Digo la verdad, si me arrepiento Por haberte conocido